Muy buenas, que tal logro, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otro jueguecito de Affield Game, vamos a ver Gladiators Arena, un jueguecito que es starkeable con una única compra, lo tenéis en Play 4 y en Play 5, un platino de aproximadamente de 20 minutos, 30 minutos, no sé si exactamente porque no lo he econometrado como tal, pero si es verdad que es relativamente poco, de 15 a 30 minutos, lo que tenemos que llegar es básicamente tenemos que llegar a la oleada número 30, no sé si lo he dicho que está a 5 euros en las torres, no le han dado mucha promo todavía y yo probablemente cuando estéis viendo este vídeo quizás tenga un sorteo activo en Twitter, estamos esperando un poquito que ahora lo lancen definitivamente de manera pública en febrero y es un juego, es un Rock League de oleadas, vale, en el que vamos a tener un personaje, vamos a tener que elegir un arma y vamos a tener que ir pasando oleadas, yo lo he hecho con el arquero, con la flecha, os lo voy a dejar por aquí todo el gameplay o todo el guardro completo para que veáis el platino y principalmente lo que tenemos, nos van a saltar todos los trofeos porque tenemos que llegar a la oleada aproximadamente 30 para que nos den las 10 skills, vale, así que os dejo por aquí el guardro, si os gusta darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal, ahora os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!